Nos vamos a las redes sociales para enterarnos de lo que es tendencia digital durante esta semana. Supimos que hubo una declaración de amor en las redes sociales, ¿no es cierto, querida María? Hola, Andrina, hola, Milagros, buenas tardes para ustedes y buenas tardes para toda Venezuela. Bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros, por supuesto, estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram, X y TikTok. Y es que efectivamente, como lo comentaba, iniciamos con una propuesta que encendió la interacción digital en más de 2 millones de usuarios. Definitivamente hay dos maneras de leer la siguiente historia. Decidan ustedes de qué lado están. Presten muchísima atención. Ya sabemos que la persistencia todo lo puede alcanzar, pero también sabemos que cuando una mujer dice que no, es no. No, esto último fue lo que le pasó a Valeria Carrullo. Resulta que la tiktoker venezolana rechazó una invitación pública para conocerse que le hizo el cantante, también venezolano Jerry D, a través de sus redes sociales. Los comentarios y la interacción no se han hecho esperar. Alrededor de 2 millones 500 mil internautas han comentado la situación asegurando que antes los hombres llevaban una serenata y se arriesgaban a que no los recibieran. Pero ahora los hombres cordejan usando las redes sociales. Miren esto. Mira, me enteré que Valeria, me dijeron por ahí, pajarito, me enteré que Valeria está en Caracas y yo la quiero conocer. Así que necesito que le manden esta historia a Valeria Carrullo y le digan, Valeria Carrullo y... Pero a que no adivina, Milagros y Endrina. Todo se trataba de una estrategia de marketing para proporcionar su más reciente tema musical que tal. Bueno, ahora más decepcionada. Estrategias son estrategias y al menos lo hizo a través de una historia pública. Pero a ti te gustan las serenatas y todas esas cosas, ¿no? Yo soy de la vieja escuela. Yo también. Me gusta el romanticismo. Bueno, también me uno a ese team. Pero ahora es momento de quedarnos en Instagram para hablar de una abuelita que hizo llorar a más de un millón de usuarios en esta red social. Presten muchísima atención. Una abuelita en México se ha hecho viral tras recibir un tierno regalo, precisamente hablando de amores a la antigua. Recibió un oso de peluche, pero no cualquier peluche. Era hecho con la camisa y un audio de su difunto esposo. La reacción de la sexagenaria conmocionó a los usuarios de las redes sociales, logrando captar la atención de un millón quinientos mil internautas solo en esta red social. Miren esto. ¡Fantasmas son puro recuerdo! ¡Felicione en su brazo! ¡Felicione en su brazo! ¡Felicione en su brazo! ¡Qué belleza de video! Definitivamente somos team Amor a la Antigua, ¿cierto? Totalmente. Bueno, pero la interacción por supuesto de ustedes, si es team a la antigua, team actual, la leemos a través de todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Venezuela por acompañarnos en arroba maria guarapano, los estoy leyendo desde ya. Cuídense mucho.